Hola, ¿qué tal mis amigos? Gracias por acompañarme en esta jornada en la que está de cumpleaños el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz. El general de ejército ha sido una de las figuras icónicas de nuestro país, batallador del Llano y de la Sierra, asaltante del 26 de julio, expedicionario del Granma, fundador del Segundo Frente Oriental, esposo de Vilma Espín y hermano y compañero de luchas de Fidel. De su mano, Cuba ha vivido momentos trascendentales de la historia nacional. En su 93 cumpleaños, felicidades a Raúl. Así comienza nuestra emisión. Soy Abiel Bermúdez.